A todo Sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca. El fruto, el fruto. Esto es una cosa que vemos a veces tantos cristianos que dicen, no, no, yo creo que Dios me ama y ya está. Dios me ama y ya está. Como diciendo, no, yo tengo fe y Dios me ama, ¿qué más se puede pedir? Pues el fruto, el fruto. Lutero insistió mucho en la fe y dice cosas realmente hermosas sobre la fe. Cosas muy bonitas. Y por más que insiste en la fe, no se pasa lo que dice la palabra de Dios sobre la fe, todo es verdad. Pero después dice, pero las obras no importan porque, como nos salvamos por fe, y además para él el cielo para todos era igual. Con lo cual, ya te matarás a llunos o festejarás con grandes banquetes todos los días, para Lutero era todo igual. Pero escuchaba yo a un pastor evangélico, y los pastores evangélicos suelen más o menos decir lo mismo, en este punto. Pero había un pastor evangélico al que yo escuchaba en internet, y que decía una cosa, era un gran exegeta, un gran exegeta. Y decía, no, 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 en este punto muchos están equivocados. Porque una cosa es que uno se salve por la fe, y otra cosa es que la fe nos hace hijos de Dios, nos transforma. Una cosa es la salvación, decía él, y otra cosa es el galardón. Aquello me gustó mucho oírlo de un protestante, porque siempre durante siglos se han opuesto totalmente a eso. Y él mismo, al final, reconocía lo que siempre ha dicho la Iglesia Católica. Tanto seguir solo la Biblia, solo la Biblia, para que al final de cuatro siglos uno de esos descendientes espirituales diga, no, si en esto la postura correcta era la de la Iglesia. Aquí Jesús nos habla de fruto. La transformación que supone la fe nos lleva a dar fruto. Y el fruto, a diferencia de la fe, se tiene fe o no se tiene fe, el fruto no es sí o no. Hay más fruto o menos fruto, frutos mejores, frutos... Hasta hay árboles que dan unos frutos más dulces, otros menos dulces. Unos árboles dan frutos más grandes, otros menos grandes. A veces el fruto más aparente no es el de mejor sabor. Entonces, el fruto, el fruto. Cuando alguien se ríe de otro porque se está matando por dar fruto, bueno, bueno, después llegaremos al que recoge los frutos. El fruto. En el texto de Jesús dice, después del fruto, vosotros ya estáis limpios. La limpieza es necesaria. Me preguntaba ayer una señora. Padre, he llegado justo a la misa. Me confieso primero... Perdón, ya no había tiempo para confesarse. Porque llego, nada, quince segundos antes, cuando ya me estaba vistiendo para salir. Comulo y después me confieso. Le dije, no, pero si tú estás con pecados veniales, puedes comulgar. Pero si no estás limpia, no puedes. Tomar aquella cosa santa. Aquella cosa que Jesús nos dijo que nos vistiéramos para el banquete. Vestidura espiritual. Luego, en este texto se habla del fruto de la limpieza. Después dice, el que permanece en mí y yo en él, ese era fruto abundante. Acordaos lo que os dije hace tiempo, cada vez que digo, el Señor esté con vosotros. Y vosotros decís, y con tu espíritu. Tenéis que decir eso de corazón. No debe ser un ritualismo vacío. Tenéis que desear, que pedir, que interceder para que el Señor esté con el celebrante. Y lo decimos varias veces, porque toda la misa no tiene otro fin. Nos limpiamos, estamos con el Señor, producimos fruto. Requerirá esfuerzo. No solamente la misa y estar con el Señor. Pero el estar con el Señor y la misa nos llevará a que nos esforcemos. Y entonces, lo que hemos dicho en el Salmo 33. Hay aquí un versículo tan bonito. Contempladlo al Señor y quedaréis radiantes. Contempladlo y quedaréis radiantes. Hay fieles, laicos, sencillos, que eclesialmente no ocupan ningún puesto excepcional. No son ni obispos, ni arzobispos, ni cardenales, ni abades. Pero están radiantes con una luz espiritual. No solamente están con el Señor, no solamente dan fruto. Están radiantes. Acordaos de lo del velo de Moisés, del que hablé hace un par de meses. La faz radiante por haber estado con el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Esto entronca con el sermón de ayer en que hablaba de los fieles. Con esa unción que les lleva a conocer las cosas del Señor de modo directo. Pues bien, algunos llegan muy lejos en este camino. Muy lejos. Ya no es una mera cuestión solo de fruto. Ellos, para su familia, para la gente de su trabajo, de su amistad, son un foco de luz. Aunque no den sermones. Y son, para el sacerdote, para los que están alrededor, son verdaderamente algo que es como un bálsamo. Hay gente que tiene una unción. Es verdad que se nota más en el hombre consagrado a Dios. Es cierto. Pero también en todos los puestos de la sociedad hay personas llenas de Dios. Si tuviera que escoger un solo propósito para acabar, os pediría, un poco egoístamente, que cada vez que diga el Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, que lo digáis con un acto de la voluntad. Que lo digáis como una plegaria. Aunque sea tan breve. Y con tu espíritu.